Unidad dos. Quir el irum. Estoy perdido. Estoy perdida. No encuentro el camino. ¿Dónde está usted ahora? No sé dónde estoy. ¿Me puede decir lo que ve a su alrededor? No tengo ni idea de cómo volver. Mi hijo ha desaparecido. He perdido a mi hijo. Mi hija ha desaparecido. He perdido a mi hija. ¿Dónde perdió al niño? ¿Dónde perdió a la niña? Por favor, dígame el aspecto de su hijo. Mi hija de seis años parece haber desaparecido. ¿Podría hacer una emisión para encontrar a un niño perdido, por favor? ¿Podría hacer una emisión para encontrar a una niña perdida, por favor? ¿Dónde está el punto de niños perdidos? ¿Quieres en los caos? ¿Cuál es el punto de niños? Si, hay un minuto. Voy a meter ya. Gracias por ver el video